de Farmacias Guadalajara, esto tras los exaltos, ¿qué comentario hay en respecto a usted? Mira, la verdad es que yo se los había comentado en días anteriores que íbamos a abordar el acercamiento sobre todo con los directivos, para poder coordinar mejor, ¿no? Es decir, ahorita dentro de las propuestas que nosotros le tenemos, pues es que se conecten con sus cámaras a la plataforma Escudo Chihuahua, trabajar en términos de capacitación en materia de prevención con su personal y sobre todo tener una comunicación directa e inmediata en caso de cualquier siniestro Todavía seguimos en mesa de trabajo con ellos, realmente ahorita se puso en pausa un ratito para poder presenciar el evento que acabamos de terminar, sin embargo ahorita continuamos con la agenda del día trabajando Director, también en otro tema, ¿qué ha pasado con la presunta tumba que se encontró en Ladrilleros? Mira, pues como se los comento, es policía ministerial, en este caso peritos quienes determinarán es que qué tipo de restos hay ahí, no quiero adelantar ¿Cuál es el operativo que ustedes tienen o vigilan la zona? Es operativo permanente, como en el resto de la ciudad, a través de patrullaje y a través de no solo de patrullaje del grupo de despliegue, sino también grupos especiales como en su momento la policía. Director, han llegado denuncias de que han ido incrementando un poco más los robos a casa habitación al norte de la ciudad, ¿qué nos puede comentar al respecto y cuál es el trabajo que están haciendo? Fíjate que no, la verdad es que en términos de denuncias y llamadas de emergencia, al contrario, han disminuido sin embargo tenemos una presencia permanente y comunicación directa con los ciudadanos a través del grupo de policía de proximidad para poder conocer si en caso de que no se haya denunciado o reportado al 911 haya pasado alguno de estos incidentes. La realidad es que no, es que lo que tenemos es menor cantidad de llamadas, más allá de la denuncia, tan solo la llamada al 911, tenemos menor cantidad de llamadas denunciando este tipo de detalles. ¿Cuántas llamadas? Mira, no traigo ahorita el dato, sin embargo sí era una reducción de los primeros 20 días del mes anterior por respecto a este de cerca del 10%. ¿Cuáles serían los colonias con más incidencia? Con más incidencia en materia de robo a casa habitación, no es una zona en específico de la ciudad, hay varias colonias, no quisiera, como se los he dicho siempre, no quisiera estar nombrando colonias porque eso estigmatiza y la verdad es que eso genera un mayor problema más que yo.